Uno de estos días, o una de estas noches, acá en Mar del Plata, vamos a vernos. ¿Y sabés exactamente dónde? En el teatro. Y vamos a volver a sentir, a reír, a conocernos, a vivir. Y vamos a recuperar esa magia, esa alegría, esas emociones que todos queremos en el teatro. En Mar del Plata, la ciudad que todos queremos. Gracias.